Con la voluntad política y la altura de miras de su gobierno, señor gobernador, con orgullo, las y los guerrerenses podrán decir soy guerrero y soy México. La transformación del registro civil es ya una realidad. En la Secretaría de Gobernación, en el Registro Nacional de Población, siempre tendrán aliados solidarios y comprometidos con la tarea que desempeñan. Es tiempo de decir bien sobre esta tierra y sus siete regiones, desde la zona centro y la norte, Acapulco, la costa chica, la costa grande, la tierra caliente y la montaña. Es tiempo de decir bien, señor gobernador, sobre su gestión. Es tiempo de decir bien sobre la gente de Guerrero. La identidad es origen y orgullo, raíz y destino, es grandeza y certeza. La identidad nos acompaña desde que somos hasta cuando dejamos de ser. Es sangre, es nombre, es herencia, es infancia. La identidad huele a tierra, a mar y a montaña. La identidad se siente en la piel y se afianza en el corazón. La identidad sabe a la tierra y a sus frutos. La identidad sabe a México. Pero sobre todo, señor gobernador, la identidad sabe a Guerrero. Guerrero nos necesita a todos y todo México necesita a Guerrero. Muchas felicidades por todos los logros alcanzados este día. Y es tiempo de decir bien sobre Guerrero. Muchas gracias. Les digo que el registro civil de Guerrero ha impreso casi 100 mil actas interestatales por SIDEA. Lo que quiere decir que casi 100 mil guerrerenses ya no tuvieron que ir a su lugar de origen para tener el acta de nacimiento en sus manos. De ellos, casi 16 mil han obtenido sus actas fuera de México. Muchas felicidades a los 14 municipios que ya cuentan con el servicio. Y muchas felicidades a los 11 nuevos municipios que hoy se sumarán a este importante servicio. Muchas felicidades porque esto tiene que avanzar para que en todo el territorio de Guerrero tengamos actas interestatales, actas en línea a través de SIDEA. Gracias.